Hola mis brothers, un video nuevo aquí acompañándoles en este viaje de tecnología, aquí pues, su brother Vic. Por cierto, ¿crees que con el tiempo Infinix le tumbe a Xiaomi en la gama media? Ya sabes tu respuesta, es muy bienvenida en la caja de comentarios para generar debate. Ya que estás por ahí, aprovecha para meterle un fuerte like al video. Y si eres nuevo, suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Bueno, en el efervescente mundo de los teléfonos, el Infinix Note 40 llega con una gran innovación y gran estilo. Lanzado al público, conjuntamente con sus otros hermanos de esta serie nueva de esta marca Infinix, Este teléfono encapsula un sinfín de características avanzadas en un cuerpo delgado que pesa no más de 190 gramos. El diseño es para el usuario moderno, ofrece capacidades como doble SIM, eso sí, carece de la tecnología 5G. Además, ofrece certificación IP54, lo que lo hace resistente a polvo y salpicaduras de agua. Lo puedes usar bajo la lluvia sin problema. La pantalla es uno de los pilares del atractivo de este nuevo Note 40, la cual presume de una impresionante pantalla AMOLED de 6.78 pulgadas. Es una pantallota, ¿sí? O sea, con eso te puedes dar idea de que este teléfono es grande, colosal. Y bueno, tiene ahí una taza de refresco de 120 Hz y un brillo de 1300 nits, ¿sí? Lo que te va a prometer una experiencia inmersiva sin igual. Y haciendo la investigación para este video, las pantallas de estos nuevos Infinix son fabricadas por LG. Así es, LG dejó de fabricar celulares, pero sigue fabricando partes o piezas, en este caso, las pantallas para este otro fabricante como es Infinix. En cuanto a Performance, pues aquí nos vamos a encontrar al sistema operativo ya Android 14, integrado con XOS 14, que es la capa personalizada de esta marca, la cual pues está gestionada por el Mediatek Helio G99. Y sí, ya este chip lo vienen repitiendo en varias series. Pero bueno, acá trae una nueva versión, la G99 Ultimate, la cual viene mejorada a la parte gráfica, ¿sí? Con una nueva GPU Mali-G57 MS2. Trae 8 GB de RAM que la puedes expandir hasta 16 GB de RAM usando el generoso almacenamiento interno de 256 GB. O sea que no vas a tener que preocuparte por espacio para tus aplicaciones, tus fotos y también tus videos. Y lo que te dé la gana. El sonido ya es muy primordial en los teléfonos y es algo que pues tenemos que tener mucho cuidado al elegir nuestros dispositivos. En este caso, este Infinix viene equipado con altavoces estéreo y bajo la marca JVL. Sí, así es. Ni las calidades precio de los Xiaomi's traen esa calidad de audio. La ausencia de un jack de 3.5 milímetros es un guiño a su diseño moderno, pero para muchos pues va a ser la falta, la cagada que no traía o que no tenga esa conexión. En fin, no todo es perfecto, pero incluye audio Hi-Res de 24 bits y esto va a garantizar una experiencia auditiva de primera a través de medios inalámbricos. Así que por ese lado, no te vayas a preocupar que sí te va a seguir ofreciendo una muy buena calidad de audio. Las opciones de conectividad, bueno pues son amplias, lo que no debe faltar en los smartphones actuales, así sean de gama baja, como Wi-Fi, Bluetooth, en fin, NFC, USB tipo C, pero como les dije al inicio, no trae 5G. Eso pues, el chip, este Helio G99 no lo permite, pero todo tiene una justificación y es su precio del cual ya les voy a hablar más adelante. Eso sí, el lector de huellas trae bajo el display, pues es un teléfono con los biométricos más actualizados. La batería es más que adecuada, 5000 mAh, el estándar, soporta una carga rápida de 45W, la cual promete un 50% de carga en un poco más de 20 minutos y la carga completa en unos 45 minutos. También soporta carga inalámbrica, sí, también carga inversa, tanto por cable como inalámbrica, lo cual es importante cuando estamos de viaje o salimos y se nos olvida cargar nuestros accesorios, como nuestros audífonos, pues podemos cargar esos aparatos con este dispositivo. Oh, el iPhone de tu novia lo puedes cargar también con este teléfono ahí solamente acercándolo. Vaya locura, eh, que para un teléfono que cuesta mil dólares, este le salve de una situación crítica como el de quedarse sin batería. Gran problema de los iPhones. Disponible en Titan Gold y Obsidian Black, dos colores brutales. Este Infinix es un testamento al compromiso de esta marca para superar los límites. Se erige como un símbolo de que es posible muchas cosas cuando la tecnología se encuentra con ese deseo de superación. Este teléfono no solo está construido para el día de hoy, está diseñado para un futuro de unos 3 a 4 años, listo para acompañarte en cada viaje y en cada situación que tú requieras de este teléfono. Bueno, el precio del dispositivo está por los 190 dólares, vaya locura, vaya precio sin sentido. Así es que vayan, brothers, ahorrando, juntando sus pesos, sus dólares para adquirir este nuevo Infinix Note 40. Y bueno, mis bros, hasta aquí el video. Ya saben, si les gustó a meterle, apoyar con un fuerte like, a suscribirse si son nuevos. Les dejo un fuerte abrazo tecnológico. Sigan pa'lante, pa'lante como un elefante. Yo soy Vic, hasta la próxima. Adiós, chao, chao. Sigan pa'lante, 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 pa'lante. ¡Gracias!